Viejo caminito, senda gris Recorre mi nostalgia, habita en mi Por él se va a viajar a mi canción Buscando el pueblo azul donde nací Si una brisa perdida trae a mí Aromas de poleo y de sedoro Igual que un campanario el corazón Se puebla de palomas de ilusión Es mi pueblo un sello así El rumor de acequia en el pará Es la gente, el sol, la luz Es la sombra vieja del hogar Sé que tu pueblo será Como mi pueblo tal vez Sé que también sentirás Esta vieja añoranza que te hará volver Sé que tu pueblo será Como mi pueblo tal vez Sé que también sentirás Esta vieja añoranza que te hará volver Un viejo caminito, senda gris Recorre mi nostalgia, habita en mí Por él se va a viajar a mi canción Buscando el pueblo azul Donde nací Hace que te hará volver ¡A mi canción! Por él se va a viajar a mi canción En la próxima parte de mi canción Conocí Buscando el pueblo azul